¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Esta vez me tienes que querer, a pesar de que la ley es más bien, pero es todo bueno ahora, es más bien, tú serás para mí, cálido corazón. Yo muero sin ti, porque si vuelves a hacerlo, voy a quedar pegada a ti, voy a querer todo de ti. Tampada, oh, tampada, eh, con tu cintura mover, tampada, eh, tampada, oh, si se me va, a tu reflejo en cada cosa que veo, oh, si se me va, las olas del mar me llaman. Una era, una era de novedades, cerca a la dos, una era, una era de novedades, cerca a la dos, una era, una era de novedades. Para tocar mi nariz en tu pecera, y hacer burbujas de amor por donde quieras. Completamente enamorados, alucinando con nosotros dos, sintiendo morbo por primera vez.